¡Vámonos! ¡Y arriba las viejas! Desde Enamolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy viejero, porque le chiflo y se para Si les avienta el sombrero, ya verán cómo repara ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el caliente Después que el niño está herido Y por último en el dorito, pa' que vea cómo le rige ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y arriba las mujeres! ¡Ya ganó, ya ganó!